4 técnicas de dobladillos que puedes utilizar en tus proyectos de costura Comenzaremos con el dobladillo común Para realizarlo comenzamos doblando el bajo un centímetro Luego volvemos a doblar otro centímetro Y pasaremos una costura recta por todo el borde interno Este es el dobladillo más utilizado Y necesitamos dejar 2 centímetros para margen de costura Al momento de cortar la tela Otra forma de utilizarlo es doblar primero un centímetro Y luego doblamos 2, 3 o 4 centímetros Dependiendo de qué tan grueso quieres que quede tu dobladillo Esta forma es utilizada comúnmente en prendas de vestir Y dependiendo de la medida en la que quieres tu dobladillo Debes dejar el margen de costura para este A la hora de coser vamos a utilizar una puntada recta Que puede ser de un largo de 2,5, 3 e incluso 4 Dependiendo del acabado que quieras Y la costura la vamos a tratar de hacer lo más cerca que podamos A ese borde interno Y este sería el resultado de esta técnica Seguimos ahora con un dobladillo simple Acá primero vamos a comenzar a remallar el borde de la tela Y luego vamos a realizar un solo doblez El cual puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, 3, la medida que desees E incluso el mismo ancho de la puntada de remallado A la hora de coser también utilizamos una puntada recta Con el largo que desees Y esta costura también la realizamos lo más cerca que podamos al orillo interno Quedándonos este resultado Recuerda ir planchando tus dobladillos para darle una mejor presentación Continuamos ahora con un dobladillo delgado Para ello vamos a doblar el borde de la tela 1 centímetro Nos podemos ayudar con la plancha para dejarlo bien marcado Para este caso vamos a realizar la costura Lo más cerca que podamos al borde externo Acá de igual manera utilizamos una costura recta de 2,5 o 3 o 4 milímetros de largo Y así nos debe quedar La costura a unos 2 o 3 milímetros como máximo de ese borde externo Luego con una tijera pequeña vamos a recortar el excedente de tela Bien cerca a esa costura Luego lo vamos a doblar formando un dobladillo lo más pequeño que podamos Este debe quedar de unos 3 o 4 milímetros como máximo Y pasamos una costura recta encima de la costura anterior De esta manera nos quedará un dobladillo muy pequeñito Ideal para esas telas delgadas como por ejemplo lo es el chifón o la gaza Y este es el resultado Por último realizaremos un dobladillo delgado Pero esta vez utilizando un prensatelas especial Este es el prensatelas de caracol El cual me va a realizar un dobladillo bien delgado en un solo paso Este tipo de prensatelas es compatible con máquinas domésticas Y también existe una versión para máquinas industriales Instálalo en tu máquina y coloca una puntada recta con la aguja bien centrada Para comenzar a coser te recomiendo que le hagas a la tela un corte en diagonal como ves en pantalla Teniendo el derecho de la tela hacia abajo Dobla el bajo de esta formando una especie de triángulo Luego insertamos la tela en la pieza con forma de caracol que tiene este prensatelas Damos algunas puntadas para sujetar la tela Y nos aseguramos que el doblez que estamos realizando no supere el tamaño de la entrada del prensatelas Y comenzamos a coser tratando siempre de que el doblez no supere el tamaño del prensatelas Y así cosemos por todo el bajo de nuestra pieza Al inicio puede ser un poco complicado de utilizar pero con algo de práctica lo vamos a lograr Y este es el resultado Nos queda un dobladillo delgado que realizamos en un solo paso Utiliza cualquiera de estas cuatro técnicas de dobladillos en todos tus proyectos de costura Coméntame cuál es tu favorito